que lindo día donde quiera que estés mira como puedes ver estoy viendo hoy diferente no sé pero este mes veo todo diferente lo veo mejor veo que todo es grandioso que el señor está con nosotros cada día por eso hoy como te levantaste pensando hoy que pensaste que hoy es un día maravilloso donde el señor lo hizo para cada uno de nosotros cambiando nuestra manera de pensar hoy el señor ha preparado para ti grandes cosas proverbios 4 23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu mente porque de él mana la vida y cuando dice corazón es tu mente sobre toda cosa guardada guarda tu mente de todas las cosas negativas que vienen a ti que te quieren hacer daño de las cosas que de pronto pensaste voy a levantarte no puedo no cambia esa manera de pensar tú sí puedes levantarte y dios está contigo como vas a administrar tus pensamientos hoy como tú los administres como seas un buen administrador de tus pensamientos serás prosperado si tú piensas bien serás bendecido si piensas mal vendrán los males sobre ti por eso cambia tu manera de pensar y permite que el espíritu santo renueve tu mente para que hayan cambios favorables para ti y para tu familia guarda yo no sé tú cómo haces cuando amas algo lo guardas en un lugar secreto me imagino esas joyas que no quieres que nadie vean están allá guardadas y la pones solamente una vez al domingo así tenemos que guardar nuestros pensamientos exclusivos guardados protegidos contra todo lo que nos puede hacer daño o contra para quienes nos quieren robar el enemigo es el robador de nuestros pensamientos poniéndonos pensamientos engañosos pero este es el tiempo para que tú pienses bien quiero ahora por ti ahí donde te encuentras y yo sé que dios quiere hacer cosas maravillosas sobre ti joven jovencita familia amigos en cualquier lugar de la tierra que tal si por un momento cierres tus ojos ahí donde estás y le dices espíritu santo yo te entrego mi mente yo quiero ser renovado renovada transformada y poder darte autoridad y autonomía sobre mis pensamientos y quiero tener tu mente jesús ayúdame a pensar como tú y hacer como tú entrego mi vida y mis pensamientos mi corazón mi camino y todo lo que soy bajo el pacto de la sangre de cristo y por el poder del espíritu santo para la gloria de dios padre que tal si te tomas algo calientico y le das gracias a dios por lo hermosa que es la vida un abrazo